¡Ay! ¡Está Juanabel! ¡Qué bárbara! Ten cuidado, mi Cris. No, sí. Dicen que le gusta pellizcar las piernas. No, no, no. Eso dicen, ¿verdad? Bienvenidos, muchachos. Bienvenidos, Daniel, Carla, Jonathan. Bienvenidos. Juanabel, bienvenida, mamacita. Es un placer tenerte aquí. Juanabel es holgazana. Le mandamos saludos, holgazana. Te mandamos besitos, holgazana. Las cuatro caras del miedo. Exactamente. Estamos hablando de qué, papacito. Cuéntanos. Bueno, pues es una puesta en escena. Del género terror. O sea, que nos van a hacer sufrir, batallar. Vamos a hacer muchísimo. Johnny, ¿por qué no les platicas un poquito de qué va? Sí, claro que sí. Es una propuesta muy interesante porque decidimos quitar de esta puesta en escena todo aquel susto mal hecho o barato. Quisimos trabajar con la perturbación. Tú te vas a enfrentar con cuatro historias reales de cuatro casos con posible posesión demoniaca. Estos cuatro casos se te narran a una distancia, pero aquí tienes al espectador y aquí tienes al actor. Estas cuatro historias se entrecruzan y te van llevando, te generan el miedo y te van llevando inevitablemente a la perturbación. Porque estos casos podrían sucederle a cualquier persona y yo creo que eso es el ingrediente principal de las cuatro caras del miedo. Ay, caray, ¿y cómo es que tratan el tema o llevan estas cuatro historias para lograr que el público sienta eso precisamente? Mira, empezamos escogiendo las historias. Tres son mexicanas. La primera es el caso de la Ogresa de la Roma, una mujer que fue a una asesina de niños en la década de 30, 40 y obviamente fue a la colonia Roma. Muy poca gente sabe la historia, así que nosotros la investigamos y la llevamos al teatro. También el caso de Claudia Mijangos, recuerdan, esta mujer de mucha fe y de las altas esferas en Querétaro en la década de los 80, que mata a sus tres hijos. Y por último, el caso del caníbal de la Guerrero. Son casos que nunca se han llevado al teatro y obviamente nosotros, de la mano de Jonathan Granados, que es nuestro director, por fin las pudimos llevar. ¿Y le dan a esto un toque de terror psicológico de alguna manera donde alejamos un poco el monstruo que sale y te hace boom y te empiezas a llevar a reconocer a tus monstruos? Exactamente. ¿Podría ser posible que a ti te sucedieran cosas así o que de pronto traemos como un loco allá adentro? Claro. Fíjate que eso es lo importante, lo que dice Johnny es muy importante. El viejo cliché americano de que tú vas a ir al teatro, porque la gente cuando va al teatro a ver terror, va reticente. La gente dice, a ver, que me espante. A ver, asustamos. A ver, no, 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 no. Entonces, aquí realmente lo que buscamos, como dice Jonathan, es no hacer eso, no tener un monstruo escondido atrás de ti en la butaca y que te va a saltar o ese tipo de cosas, sino realmente la reflexión de que todos podemos tener un vecino así. O en algún momento conocimos a alguien así que puede ser un asesino serial. Puede ser, puede ser, no lo sabemos. Pero además está rodeado de algo paranormal. Dentro de la investigación de esta puesta en escena, independientemente de que las autoridades dijeron, bueno, pues fueron asesinos seriales o fue una negligencia médica en el caso de Annelies Michel, hay cuestiones paranormales, cuestiones que nunca fueron explicadas, que tienen un toque de, pues nadie supo, las autoridades mexicanas dijeron, pues es un asesino serial y hasta ahí lo dejamos, porque no hay esa investigación o en nuestro país no tenemos ese tipo de investigadores, por decirlo así, ¿no? Menos en aquellos tiempos. Y menos en aquellos tiempos, ¿no? Inclusive en Alemania, donde es Annelies Michel, tampoco sabía esa tecnología o ese tipo de conocimiento. Entonces, la obra trata de reflejar la reflexión de la sociedad que desafortunadamente vivimos, en el terror psicológico, en el terror de los asesinos seriales, pero con un toque de lo que realmente existió, que es lo paranormal, las cosas que no tuvieron explicación ni las autoridades pudieron de alguna forma decir si fue por esto, fue por aquello, ¿no? Cosas, por ejemplo, te platico una rapidísima, ¿no? Como en el caso de Claudia Mijangos. Al matar a sus hijos, a sus propios hijos, los forenses encuentran como las apuñaladas a la misma profundidad en los tres cadáveres. Algo que es totalmente imposible, porque los vecinos escucharon a los niños gritar, eso quiere decir que los niños forcejearon con la mamá. Entonces, no hay forma lógica de que ella los hubiera apuñalado a la misma distancia, a la misma profundidad. Son cositas que el forense detectó, pero al final del día, pues, no hay... Pero como bien dices, porque hay una serie televisiva, recuerdo que trata este tema, y la chava resulta que le habían borrado de alguna manera los recuerdos. Y las puñaladas que le da al sujeto son en la misma dirección en la que ataca a todo mundo, porque así atacó a una persona que le hizo daño a un familiar. Pero todo eso estaba guardado como en su memoria y no lo tenía lúcido, ¿no? Pero cuando un investigador bien preparado empieza a trabajar el caso, ya se da a conocer esto. Sin embargo, pues, no tenemos investigadores. Así que no me lo dices. Somos muy estéticos también en ese tipo de cosas. ¿Cómo reacciona el público con una obra que habla de esto? Perdón, está tan metido porque ha sido un proceso de investigación muy serio. No te encuentras en... Perdón, ¿tú llevaste a cabo este proceso? ¿Solo? ¿Con quién? Sí. ¿Ya te lo dieron? Como punto aparte, yo soy director de CEDA, esa es mi profesión. Sí, sí. Pero soy demonólogo, estudié demonología. Ah, yo pensé que demonólogo, ¿de qué hacía? Yo también. ¿Monólogo? No, ok. Demonios. Bueno, también hacemos. Dentro de la religión católica. Para el otro año podrías agregar a los monstruos de Catepec. Ahí deberían estar. Es el capítulo 2. Entonces, dentro de la historia y jerarquía como demoníacos, de todos estos seres demoníacos, mi interés era buscar en profundidad de estas historias, tratar de demostrar que sí había una presencia paranormal demoníaca. Entonces, la investigación ha sido muy seria. Tú te vas a encontrar una puesta en escena real con el público que te acepta la historia con una reflexión, porque las historias están muy bien escritas y están muy bien contadas. No hay clichés. Lo encuentras todo en un realismo perfecto. Cariño, ¿dónde están? Coméntanos rápido. Nos vamos a tener que ir ya. Sí, sí, nos encontramos en la B, Proescena, en Filadelfia, número 102. Esto es en la colonia de Nápoles, atrás del World Trade Center. Y estamos 26, 27, 31, 1, 2 y 3. Las redes sociales, las cuatro caras del miedo, ahí encuentras más información. Gracias, muchachos. Vamos al teatro y ahora te ha dado el terror. Adiós, Bonavent. Nos vamos a ver dónde exista. ¿Con quién? ¿Con George? ¿George? ¿René? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!